Increíbles noticias. Nuestra universidad de H.I. Tech, menos de cuántos años ya tiene. How many years? Two years. Just two years. Ok. H.I. Tech, aquí está el señor rector, él todavía no habla español. Es Daniel Larson, fruto de concursos mundiales. Entonces, H.I. Tech, con dos años de funcionamiento, todavía no tenemos graduados. De acuerdo a la revista Nature, ya tiene el segundo lugar como universidad de investigación en el país. Este es un logro excepcional. Quiere decir que pronto H.I. Tech no será la primera en Ecuador, será la primera en América Latina y la primera en el mundo. De hecho, ya contamos en el ranking mundial de universidades de investigación. Veamos el siguiente reportaje adelante. La universidad de H.I. Tech, con apenas dos años de creación, fue escogida por la revista Nature, reconocida a nivel internacional como la publicación científica de mayor prestigio, como la segunda universidad de investigación en Ecuador. Joe Frespin, estudiante de nanotecnología. Se imagina tener prácticamente mentes brillantes con ideas innovadoras, proyectos revolucionarios y todo eso en el Ecuador. Eso es lo que más me impactó por decidir esta universidad. Mi sueño futuro es explotar todos los conocimientos que los profesores me puedan otorgar, estar en el país dirigiendo uno de los proyectos innovadores a nivel nacional y a futuro a nivel mundial. J.I. Tech es el cerebro del sistema integral de educación que apunta al cambio de la matriz productiva, centrado en la ciencia, la investigación y la creación de nuevas tecnologías. Sus alumnos y docentes han logrado atraer la atención del mundo, mostrando el potencial de Ecuador en el ámbito científico internacional. Por ejemplo, el equipo de Jaico, conformado por seis estudiantes, ganó el primer lugar en emprendimiento social durante su participación en la Universidad de Barthes, en Reino Unido. Los estudiantes presentaron un filtro de agua a base de cerámica y semillas, que brinda líquido vital apto para el consumo humano. Ahora Ecuador invierte en una nueva generación de líderes, la investigación, la innovación y el espíritu emprendedor de cada uno de ellos. Junto con el sector productivo y académico, dinamizarán nuestra economía para un nuevo Ecuador. Orgulloso de sus contribuciones positivas en la calidad de vida de las personas, claramente, Yachayté se encamina a ser la mejor universidad del país y una de las mejores del mundo. Dos años y ya la arranquearon en segundo lugar como Universidad de Investigación de Ecuador. En primer lugar está la PUSE, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Felicitaciones, con todo cariño. La PUSE tiene 70 años. Yachayté tiene dos años. Y a esto, un panfletista disfrazado de caricaturista le llamó Elefante Blanco. Hay gente que insiste en hacer el ridículo ante la historia. Bienvenido el señor rector de Yachayté. Él no habla español, es norteamericano, un gran académico. Si nos puede hablar un poquito más de cómo va la universidad. Gracias. Señor presidente, es un placer estar aquí. Yachayté es un gran desafío, un proyecto, un país. We're an infant university, as we've said, just two years old, but we've had many successes. Among the most important successes, we've recruited outstanding academic leaders and faculty from around the world, from 17 different countries, and we've recruited the best students in Ecuador from around the nation to be at Yachayté. To me, this proves that the dream is real, that the vision that a world-class university, working with other universities, working with a productive sector, can transform the economy and improve the lives of the people of Ecuador. Just a second for the transition. Bueno, si me permiten traducir, le estoy diciendo que el presidente Correa es una persona muy simpática, que nunca ha visto un presidente tan bueno en todo el mundo, que está impresionado realmente. No, no, ahora sí, seriamente, aquí tenemos una traductora que hace la traducción sin sesgos, que Melega es el mejor equipo del mundo. Bueno, no hablemos de fútbol. El doctor Larson dice que es una oportunidad fantástica estar aquí, ya es un reto increíble formar parte de Yachayté y el placer de que sea un proyecto de país. A pesar de que es una universidad en pañales, es un infante, solo tiene dos años de haber nacido, ya se han hecho logros importantes, como haber tenido la posibilidad de reclutar impresionantes, extraordinarios líderes académicos, miembros de facultad y contar con estudiantes del más alto nivel, que vienen de las 24 distintas provincias del Ecuador. Lo cual prueba que el sueño es alcanzable y la visión es posible. No solamente lo que implica la universidad, sino trabajar en unión con otras universidades y con el sector productivo del país. Even though, as you saw, we're just beginning, we have 94 research projects underway, including 200 students working at social innovation projects. We have published more than 40 papers, scientific papers, in international science journals. And we need to keep, in order to ensure the success of the project, we need to keep moving, we need to keep making progress, and we're committed to doing that. Son solo dos años, y a pesar de eso ya tenemos 94 proyectos de investigación encaminados, entre los cuales 200 estudiantes forman parte de proyectos de innovación social. Tenemos más de 40 publicaciones en revistas internacionales de alto renombre, pero necesitamos seguir, mantener el paso que llevamos, necesitamos seguir movimiento en la dirección en la que estamos. Creo que era un poco más de papers en revistas de renombre. Por encima de 40 hasta ahora. Just 40 or something else? Papers in... How many papers? Well, more than 40. I think it's 48, but... Sorry, how many? 48, I think. 48, 48, okay. Bueno, felicitaciones, ¿no? Y hay mucha gente, no mucha gente, es cierta gente que habla de su ignorancia, y le aseguro que ni siquiera conocen Yachay Tech, ecuatoriana. Vayan a visitar Yachay Tech. Parte de la ciudad del conocimiento que estamos construyendo en el paradisíaco valle de Urququí, en la provincia de Imbabura. Y siéndanse orgullosos de lo que estamos haciendo juntos. Tenemos los mejores laboratorios para aprendizaje, tal vez del mundo. La computadora, tal vez más potente de toda América Latina. Equipos únicos en la región. Profesores escogidos de todas partes del planeta. Estudiantes brillantes, los que sacan los más altos grados, las más altas calificaciones en el examen ENES, de Educación Superior. Pero las instalaciones, las habitaciones para estudiantes, alojamiento para profesores, todo lo que se ha hecho, una universidad ya de renombre mundial, ya de nivel mundial, con apenas dos años de funcionamiento, pero es parte del proyecto Ciudad del Conocimiento. También hay parque industrial, también hay sector agrícola. Va a ser una ciudad donde bien, ahí vamos a concentrar todos los institutos de investigación del sector público. Se trata de aquello de miles de personas. Y ya se está construyendo. Aquí estamos los laboratorios para el sector público, los institutos de investigación. La universidad, por supuesto que también se han construido aulas, laboratorios, casas para profesores, para estudiantes, etc. Vayan, visiten, para que se sientan orgullosos del nuevo Ecuador. Esto es clave para la nueva economía. Esto es sembrar, para superar la economía petrolera, la economía extractivista. Para ir a la única economía que se basa en recursos infinitos, la economía que se basa en el talento humano, la economía de las ideas, del conocimiento, de la innovación. Para todo eso es fundamental Yachay Tech. Hay gente que le dijo esto, elefante blanco. Eso va a quedar registrado para la historia. Visiten Yachay Tech y siéntanse orgullosos del nuevo Ecuador, queridos ciudadanos. Gracias. Thank you very much.